Este sujeto caminaba armado amenazando con matar a quien se atreva a delatarlo, movilizando toda una banda de delincuentes para protegerlo. Juntaba con dos hombres para su seguridad y una mujer que se encargaba de conseguir las armas, a quien se le identificó como Gladys García Ureta. La banda autodenominada Los Malditos de Torreblanca microcomercializaba droga. Con estas evidencias la banda fue capturada. La policía los redujo en su centro de operaciones en Valle San Antonio, donde se encontró hasta el arma de fuego. Todos ellos fueron trasladados a la Comisaría del Progreso y serán procesados por el delito contra patrimonio y tráfico de drogas.